Bueno, bueno, hoy tenemos otro unboxing, esta vez de tu tienda creativa oficial con novedades, con cositas que os voy a enseñar, con cositas que estaba deseando recibir así que no me ando por las ramas, vamos a ver que trae toda esta cajita que me han mandado Hola, gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, vamos vamos al lío, ¿no? Vale, os voy a ir enseñando todo lo que me han mandado entre las cosas está la nueva colección que ahora os voy a enseñar en detenimiento de Vintage Odyssey, ¿vale? De Alberto Juárez, que se llama Memories y desde ya os digo, antes de que paséis por adelante el vídeo que si compráis o hacéis un pedido de más de 50 euros en tu tienda creativa oficial de la colección de Alberto Juárez, ¿vale? De Memories tenéis de regalo dos maderitas que os voy a enseñar a continuación que las ha diseñado Nico Kirilov, ¿vale? Las dos maderitas ahora os las voy a enseñar entonces aprovechad la oferta por un pedido de más de 50 euros en la nueva colección de Alberto Juárez tenéis las dos maderitas de regalo así que vamos con el asunto total pues, como no, la colección de Alberto Juárez Memories, que me parece súper bonita, súper vintage ya sabéis, ¿vale? Colores muy tierra, colores muy... pues muy marroncitos, muy así vintage tiene muchos azulitos también, flores os la voy a enseñar en detenimiento y a mí me gusta mucho, la verdad es que es la que yo escogí para que me mandasen porque me gusta muchísimo esta colección me gusta en realidad todo lo que hace Alberto así que genial ¡Gracias! 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 Me han mandado también dos paquetitos de pegatinas estas son unas pegatinas transparentes ¿vale? o sea que genial creo que no he probado a usar pegatinas transparentes y estas son unas pegatinas con frases también de la misma colección y tiene así pues como tipografía de máquina de escribir y tal y eso a mí me gusta muchísimo ya lo sabéis y me han mandado esto que no lo esperaba que es un álbum tipo Project Life pero de la colección o sea me parece genial las medidas son de 24,5 x 22 cm y tiene 6 anillas vienen incluidas 10 fundas lisas de 15,5 x 21 cm o sea genial para aprovechar a hacer Project Life o para hacer lo que nos dé la gana con el álbum ¿vale? así que oye súper bien bueno también de la colección de Alberto me han llegado todos estos papeles que me parecen súper guays para algún proyecto así que quieras hacer más grande este de tipo libro me parece impresionante creo que se lo tiene que tener todo el mundo aunque no te guste el rollito vintage este queda bien en cualquier cosa y este como granate me flipa como si fuese un bordado bueno me parecen súper bonitos o sea genial son unos papeles pues enormes yo creo que son papel de encuadernar voy a ver son los son los Paper Press ¿vale? vienen en 4 modelos y perfectos pues para encuadernación para cartonaje y todas esas cositas pues vienen perfectos yo os digo es un tamaño enorme así que da para bastante así que nada feliz feliz me encanta sobre todo el de libro todas estas cositas son las de las que me han mandado de la colección de Alberto Juárez y también me han mandado por aquí la colección Lavandas Book que no la conocía de Manuela Manuela Navarro es la primera colección que tengo de ella así que ya os digo que tiene muchos colores lila que ya sabéis que a mí el color lila no me mola mucho pero también os digo que viene en combinación con otros entonces no me molesta el color lila cuando el color lavanda cuando está combinado con otros colores ¿vale? así es algo exclusivo lila pues no pero pero tiene muy buena pinta os la voy a enseñar ahora detenidamente y trae pues seis hojas de papel decorado de 12x12 y una hoja de recortables ¿vale? ¡Vale! 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 y junto con esta colección me han mandado estas tarjetitas es un paquete especial de tarjetas en las que vienen cinco papeles con sellos digitales impresos en papel de alto gramaje que es una impresión digital que es compatible con los alcohol markers o sea si tenéis copics o bueno cualquier rotulador base alcohol también vienen seis papeles de 10x15 de una cara y un papel con frases impresas también en papel de alto gramaje así que nada pues os las estaré poniendo ahora en en teras todas las tarjetitas y bueno me han mandado un par de cositas por ejemplo este aplicador de tinta con los mini mini aplicadores ¿vale? mini alfombrillitas estas mini esponjitas no sé cómo llamarlo que es pues para las distress que la verdad es que yo tenía los anteriores los típicos de ranger estos son de artist decor ¿vale? y van genial porque como son tan chiquititos a lo mejor para zonas que quieres aplicar un poquito y tal no con los otros que son más gorditos o con las con las brochitas estas de maquillaje que yo tengo que son bastante anchas pues mirad vienen muy bien estas así como un tamaño un poquito más pequeñito para cosas más que hay que hacerlo como con más cuidado y también me han mandado unas fundas para papeles de scrap o bueno para lo que tú quieras pero bueno está genial para los papeles de scrap porque son de 12x12 son también de son de artist decor también ¿vale? tengo cuatro funditas que siempre vienen muy bien pues para meter todo lo de una colección pues incluso si hacéis layouts pues para guardar layouts de estos así más grandecitos pues estas cosas siempre vienen muy bien para colecciones es para lo que yo lo utilizaré pues para meter todos los restos de una colección pues pegatinas chipboards pues ya sabéis todas estas cosas que nos vamos juntando de las colecciones así que esto es todo lo que me ha llegado de tu tienda creativa oficial estoy encantada no me esperaba para nada el álbum el álbum este de Memories me parece súper guay de hecho es que no no sabía que tenía este álbum así que me me gusta un montón y y me parece súper bonito ya sabéis a mí este vintage también me gusta muchísimo y hay que abrirse a nuevos estilos desde luego o sea que no hay que cerrarse a nada chicos así que pues nada gracias por estar aquí espero que os haya gustado este unboxing yo estoy súper contenta ya sabéis de poderos enseñar material nuevo colecciones nuevas hacer colaboraciones es genial por eso porque os puedo ir enseñando cosas nuevas por el canal así que chicos que gracias si os ha gustado regálame un súper like por aquí te están apareciendo pues mis canalcitos por si te os queréis suscribir alguno de los dos por aquí te está saliendo otro vídeo o una listita de reproducción por si queréis estar otro ratito conmigo gracias por estar aquí gente bonita mía que nos vemos pronto ya sabéis